Un año de una tostada, güey. Llegó, ahora, güey, llegó. Tostada lucho, güey. Ahí el tira de el coque es muy lindo. Llegó, güey, miren, loco, güey. ¡Ay, lo marito! Llegó, güey. 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 Trenzas, trenzas. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Sigue. Mira. Llegó, güey. Llegó, güey. Sí genes. Llegó, güey. Llegó, güey. Llegó, güey. Si el Jando le hace caso a Bigotes Tiene oportunidad Sí, porque Bigotes agarra mucha bola Sigue la bola Sigue Mira, esto digo que no se ha combinado Mira, sigue la bola Ya pasó Sigue, sigue Ya la agarró Jandón Vamos a ver Mira Y fue Es matavedores ahora el mataperros Cabo de Guachín Los olivos informan 2-0 ¿Dónde está afuera? Puro piratón Puro piratón Sigue la bola Y está atraída y fue raya Paco la cascada Informa 2-1 Sigue la bola Mira, la agarró el bigote Fue raya Valle de Guachín Los olivos informan 2-2 Caridad pareja Malas a malas Los olivos informan C-1 No estamos Adiós Más de la vida Las olivos informan ¡Vanada! Agarró ¡ anoche U Shields! Me accidentally A la grana Agarró Ray Ay ¿A la hora Take off After I iPhone Brace No, 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 hey, 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 que se venga aquí con tus padres. Que te andan pegando acá. Hey, aquí lo voy a cuidar yo, tus padres, vengase para acá. Mira, mira. Mico. ¿Qué eres tú, jejo? ¿Tú voy? Chido. Hey, mico. Entenado. Entenado mío, Dios. Vengase para acá. ¿De dónde le ves fin de bigote? Ya se puede ir a tomar, vas a jugar de mierda. Y fue raya del bigote, es buena buena el jandone. Saco la cascada en forma, tres, dos. Buen saque del bigote. Cuatro, dos. Sigue. Buen abuelo, el jando. Sigue, sigue. Sí, se ve, se ve. Pero pues, dándole el saque. Ahí está el lío, mira. Fue raya del zurdo. Adiós de Aguachín, Los Olivos. Informan, cuatro, tres. Sigue. Qué buena bola el zurdo, eh. Y está afuera la bola. Ahí está. Sigue, sigue. Y ya no. Fue raya de bigotes. Está con la cascada en forma, cinco, tres. En la bola, el mataperros. Más parejo, ¿a qué lado? Y ya está afuera la bola, amigos. Y fue raya del zurdo y del mataperros. Cinco, cuatro. Sigue. Sigue. Está afuera la bola. Buen saque del zurdo por la raya, amigos. Cinco, cinco. Cállera, cállera. Cállera, cállera. Sigue. Ah, qué buen claro. Está con la cascada en forma, seis, cinco. Doscientos, velos. ¿Por qué es mío? ¿Por qué es mío? ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Te parece el tigre de tu albao? ¿Para buena? ¿Es mío? Véngase. Véngase para acá. ¿Tu mamá? ¿Quieres una sabrita, mijo? ¿Quieres una sabrita, mijo? ¿Quieres una chimichanga? ¿Quieres una chimichanga? ¿Una sabrita? ¿Qué quieres? Esa se va a decir la paz, eh? ¿Sigue la bola? Ah, qué buen claro del zurdo, eh. Y está adentro la bola, amigos. Y fue raya. Ay, un yaguachilo. Los olivos informan seis, seis. Está afuera. Va con la cascada en forma siete, seis. Se va arriba el zurdo. Como una banqueta. Y el mata perros. Como un carrito ese cuartío gana. Je, 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 je. Ahí la barra, ahí la barra, ahí la barra. Está afuera. Siete, siete. Entenado, véngase para acá. Ey, aquí lo voy a cuidar yo. Venga. Niña, el balón. Siete, siete, vamos. Venga, para acá. Venga, para acá. Mira. No le dio el saque al mata perros y cambio de cancha, amigos. Está con la cascada y callos y aguachilo. Los olivos informan siete, cero. Cero buenas para bigotes y jandón. Siete malas para el zurdo y el mata perros. Vamos a ver. Para acá. Venga. Ahí está. 7-0 todavía. Yo soy el único, yo soy el verdadero. No, qué verdadero. ¿Qué estás buscando? Ese no es tu papá, mi hijo. Sí, no me ha contado con él. Vení a ver con él. ¿Qué? No me ha contado con él. Véngase para acá. Véngase. Véngase. A mí me gusta que tomen. Mi papá no quiere que tomen. Ni quiero que tomen. ¿Cuál es la bola del mataperro? ¿Sigue? No, yo nomás le tomo una cerveza. Ah, qué buena bola, ¿eh? ¿Cero, cero? Mira, conoces al Gori. ¿Quién? Pregúntale quién es tu papá. Te vas a llenar para acá. Ay, ya no es mi papá, mi hijo. Ya no es mi papá. ¿Qué? 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 Mira, 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 ¿quién es tu papá? Ahí, ¿eh? ¿Ya ves? Mira, pregunta otra vez. ¿Quieres un papá? ¿Quieres un papá? ¿Quién es el papá de él? Ay, Dios mío, la caga. Mira, sigue. No pasa. Sigue la bola todavía. Mira, bigote, se pasó en la combina. Y se le fue la raya al candón. ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! No tenía tu papá. Puiguis страшil. Aquí hay poich chatZe. Aquí hay poich al... ¿Qué, ¿qué, qué, aquel forgettingoro? Gracias, doctor. La bolsa está poniendo en el rango. La bolsa vendemos John Fomat. Sí, mira, mira... ¿Qué método está cambiando? Sí, mira, mira... Ahí está afuera Fue Rayo del Zurdo Está con la cascada en forma 1 a 0 Buena bola del zurdo, sigue Mira la combina Sigue la bola Sigue, sigue Y está buena la bola Los olivos se informan 2 a 0 2 a 0 2 a 0 arriba el mataperro y el zurdo Buena buena La bola ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Es que esas son las bolas que debe aprovechar, el fando de combinarse las al bigote! Igual el mataperro, la bola que dar no se debe de pasar. ¡Malta mucho! ¡Mira! 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 ¡Te falta un caldito, amigo! A menos que estés de plano para pasar cedos. Un saludo para el Compeche y el Alvarito. Un saludo para el Compeche y el que? Alvarito. ¡Saluditos! Allá en Mexicali, saludos. Allá en Mexicali, saludos. Un saludo para el Compeche y Así camina un poco. ¡Ay, Red! No, falta que le pongas la rodilla a la pantera rosa. ¡Ya, cállate pues! ¡Saludito a Luis Abid. Qué bárbaro, Luis Abid. No viniste hombre. Es un lion en la ceiba. ¡Deés para que pierda la ceiba! En la ceiba mañana dile hoy, ¿no más te gana? Pero es chivo güey. Te voy a ganar fácil. ¡Por qué era chivito! No, no, no tengo que jugar. Dice, vamos a jugar dos paulitos, dos paulitos te van a ganar, porque eres un culoado, porque eres culoado, yo aquí, tigrello y tú uno, a la repuesta. A buena vuelta arriba es el tigrello. Tigrello, le gana, le gana. Hasta yo le gano al tigrello. Sigue. Yo le gano, yo le gano al tigrello. Al cabo no se ve del tigrello. Al cabo no se ve del tigrello. Sigue, sigue. Está afuera, amigos, y fue raya del jandón y bigotes. Está con la cascada en forma, dos, una. Está con la cascada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el matacerro también Lo está matando Uno que otro Se la daban mal Y hasta afuera amigos 3-1 ¡Qué bárbaro! ¡Entenado! ¡Ey! ¡Vaya y pide una chimichanga para que se calle la verga ya! ¡Ey! 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 ¡Paco la cascada informa 4-1! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le hagas caso, zurdo! ¡Ey! ¡No le hagas caso! Y fue Raya. Ay, Oyahuachín, los olivos se informan. 4-2. ¡Está listo para ganar! ¡Oye, voy a ganar! ¡Sí, voy a ganar! ¡Ahora, güey! Estaba a combinar, diámenes. Mira, me la va a combinar así. ¡Mira, tigre! Te voy a decir cuántas cosas que te dejan algo. ¿Está bien? ¡Ahora! ¡Ay, que bien te conoce! ¡Es la raza! ¡Hasta los plebitos! ¡No le enseñes esas cosas! ¡Está escuchando a los plebitos! ¡Está escuchando! ¡Tíre! ¡Te voy a 50 más para que te vea! ¡Buen saque, zurdo! ¡Está con la cascada en forma 5-2! ¡Esa es la tira que yo conozco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está que están mirando, güey! ¡Ey! 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 Sakira, que buen saque del zurdo adelante amigos y fue Raya los olivos informan 6 a 2 7 a 2 7 a 2 y se acabó la careada ganaron el zurdo y el mata perros y la rechts y el mata por el la y el Myers y el squelter y el suelo y el suelo y es un motociclinas